En esta lección de ajedrez te traemos la trampa de Plachetka, una sutil celada en la apertura de RETI. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chostur. Y en esta lección de ajedrez te traemos la trampa de Plachetka, una sutil celada en la apertura Zuckertort, donde Plachetka con blancas hace pedazos a Lothar Zinn. En esta partida jugaba en Checoslovaquia o República Checa en 1984, y Plachetka parte con caballo F3, y el negro contesta a C5, invitando a la siciliana. Después de 4 entramos a la siciliana, pero Plachetka juega B3. Está todavía la posibilidad de transponer a la siciliana, por eso que el negro aquí juega caballo C6, desarrollo de la pieza del flanco de dama. Y el blanco teniendo varias opciones acá, alfil B2, C4, E4, D4, juega alfil B2, ganando el alfil en una diagonal importante. Y la fuerza de este alfil va a cobrar relevancia en un momento clave de la partida, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué puede jugar el negro acá? Caballo F6, E6, D5, A6. Lo más jugado en la base de atorichés tiende a ser D6 y caballo F6. Lo que más recomienda el módulo, caballo F6, que ya lo marcamos, y E6, en otro color para que no se confunda. ¿Qué me dice? Distintas situaciones, ¿no? De hecho, aquí el negro jugó caballo F6, desarrollo de caballo Franco Rey, parece una buena esquema, no ha movido los penores centrales. Y aquí Plachetka juega E3, con la idea de sacar alfil de casillas blancas. Aún cuando después de caballo F6, otras opciones para el blanco podían ser C4, H3, cuidando G4, o D4, entrando en choque ahí en el centro con el peón de C5. Pero Plachetka jugó E3. Si por ejemplo se hubiera jugado un C4, venía D5, peón por, caballo por, caballo C3. Aquí se podía jugar E5, E3, alfil E6, alfil B5, F6. Y la partida muy equilibrada, chances parejas. Pero después de caballo F6, Plachetka juega E3, con la idea de sacar alfil de casilla blanca, después mandar D4 eventualmente. Y eso le permite al negro algunas opciones. De hecho, aquí el negro jugó D5, ganando espacio en el centro, teniendo dos penores centrales que empieza a marcar esta casilla, ¿no? Pero en realidad después de E3, era interesante también jugar G6 para sacar alfil por fianchetto. Alfil E2, D5, D4, C por D, caballo por D, caballo por caballo, alfil por caballo. Y después de alfil G7, puede ir tranquilamente en roque de corto, en roque de corto. Y una partida muy igualada, chances parejas para ambas partes. Así que interesante el esquema. Pero después de E3, sí, juega D5. Y ahora Plachetka saca el alfil para pegar al caballo de S6. Y en este momento el negro tiene varias opciones. Una es jugar alfil D7, que es lo que más recomiendo el módulo. La otra movida es jugar alfil a G4. Si me clava, te clavo. La otra es sacar la dama B6 para presionar alfil de D5. Y la otra es jugar la dama D6. Si me hacen alfil por caballo, tomo con dama, ¿no? Pero en la partida, sí juega E6. Aún cuando después de alfil B5, está calentito alfil D7. En roque de corto, E6, D4, ocupando el centro, peón por peón, peón por peón. Alfil D6, alfil D3, en roque, C4, A6. Y el blanco con una pequeña ventaja de apertura, pero más nada. Pero el tema es que después de alfil B5, sí, no juega alfil D7, juega E6. Y ahora Plachetka se tira con todo, ¿no? Ve que este caballo está clavado por el alfil en B5 y le manda a caballo E5. Presionando, doble presión sobre caballo C6. Pero en realidad, después de D6, se podría jugar tranquilamente alfil por caballo, peón por alfil. Dejamos peones doblados. D3, A5, C4. Alfil D6, en roque, en roque. Y una partida con el blanco con pequeña ventaja de apertura, pero más nada. Pero bueno, el tema es que después de D6, a Plachetka le gusta la idea de molestar al caballo D6. Por eso juega caballo E5. Y ahora, el negro juega dama C7. Un poco para pegarle al caballo D5. Defender el punto C6. Aún cuando, después de caballo E5, se podría intentar alfil D7. Aunque dama C7 es lo más sólido, ¿eh? Alfil por caballo. Alfil por elfil. Caballo por elfil. Peón por caballo. Y después de D3, oye, alfil D6. Dama E2. Y el blanco con ventaja mínima. Casi nada. Así que el negro tenía buena defensa. Por eso que después de caballo E5, el negro jugó la más sólida que es dama C7. Y ahora, el blanco se enroca. Pero igual después de dama C7, el blanco podía sacar un poquito de ventaja con C4. Preguntando en el centro. Metiendo tensión en el centro. Alfil D6. Alfil por caballo. Peón por alfil. F4. Y una partida pareja, ¿no? Caballo D7 con la idea de sacar del pingo D5. Cambiamos. Alfil por. Y después de enroque, el negro parece que no está teniendo problemas, ¿eh? Una partida muy equilibrada. El negro con pareja alfile, ¿eh? Peones doblados, pero pareja alfiles. Pero bueno, el tema que después de dama C7, el blanco juega en roe corto. Plachetka pone a su rey a resguardo. Y ahora el negro va con Tuti. Se desarrolla alfil D6. Y aquí Plachetka tenía varias opciones. Una era jugar F4. Otra era jugar alfil por caballo. Otra era jugar D4. Y otra era jugar caballo F3. Reculando, ¿no? En la partida, Plachetka se decide a cambiar el caballo de C6 alfil por caballo. Peón por alfil. F4. Defiendo el punto E5. Palo que me sirve también, talfil que está ahí mirando al caballo a la distancia. Y el tema entonces, ¿qué juega el negro acá? Una idea sería jugar, por ejemplo, A5. Otra sería enrocarse. Otra sería jugar el peón a A6. Y otra jugar el alfil a A6. Lo más sólido es jugar al enroque corto. Que es lo que jugó Sin. Pero también después de F4, era interesante intentar a A5. Con la idea de C4. Enroque corto. D3. Caballo D7. Caballo por caballo. Alfil por caballo. Una partida que va por cauces parejos y equilibrados. Pero bueno, el tema es que después de F4 del blanco, el negro jugó enroque corto. Qué interesante. Y ahora Plasherka se tienta. Juega torre F3. Con la idea de meter la torre en la columna G o H y atacar al enroque. Pero esa movida o ese plan es un poquito lento. En realidad después de enroque corto. Era interesante la simple D3. Y si caballo D7. Bueno, cambió caballo. Alfil por caballo D2. El caballo va a ir aquí a F3. Torre A a E8. Dama G4. F6. E4. Y una partida que huele a tablita. Chances parejas para ambos bandos. Pero en la partida después de enroque corto. Plasherka se tienta con torre F3. Con la idea de pasar a torre mirando al flanco de Rey. Pero esa manera un poquito lenta. Y ahora Zinn también le vuelve el favor a Plasherka. Que juega caballo D7. También es dudosa. Después de torre F3. Era interesante caballo E8. Y si C4. F6. Fuera pingó. Caballo D3. Aquí puede estar entre alfil A6 y E5. Si alfil A6. Dama C2. Y una partida muy equilibrada. El tema que después de torre F3. Enero jugó caballo D7. Y ahora el maestro Plasherka juega a torre H3. Brutal. No le da asco meter la torre en H3 para atacar a H7. Y como el negro ve la presión del alfil a largo diagonal. Los caballos muy se quedan en Roque. Le juega G6. Que es horrible movida. Las casillas negras quedan más débiles que caza hormigas. Después de torre H3. Era interesante jugar directamente F6. El problema es que viene dama H5. Y eso empieza a asustar. Peón por caballo sin asco. Dama por peón. Pum. Jaque. Rey F7. Torre G3. Torre G8. Peón por alfil por torre F3. Y el blanco. Pum. Pum. Acumulando ventajita. Mejor el blanco en esta posición. Pero el tema es que después de torre H3. El maestro Zin juega G6. Que es horrible. Mala. Más mala que pegarle a la bisabuela. Compadre. Porque ahora Plasherka va a demostrar el problema de la jugada. Pues mira a Zin y le juega la sorprendente dama H5. Toma cachito de goma. Media movida. Lo deja tieso. Le mete un dama H5 a lo Dubov con Chazarín. Dama H5. Y resulta que ahora el negro se ve en red de mate. Ojo. Que si peón por dama. Torre G3. Pum. Jaque. Unicornio. Caballo por peón. Jaque con el caballo. Pero también estar alfil. Cuidado. Cuidadín Liren. Le dije que iba a cobrar importancia hasta elfil. Guau, guau, guau. Por eso que después de dama H5. Zin juega urgido caballo F6 para defender. Pero ahora Plasherka lo tiene pintado. Le juega la elegante. En cámara lenta. Mucho efecto especial. Caballo G4. Buena movida. Y aquí Zin se da cuenta que lo tienen pintado. No hay como impedir que la dama entre a H7. De hecho después de caballo G4. Zin abandonó. No se puede impedir el ataque mortal del blanco. Después de caballo F6. También se puede ir jugando por ejemplo dama H6. Y si D4. Caballo C3. Interesante. El tema que si peón por caballo. Alfil por peón. Y si caballo H5. Dama por caballo. Toma cachito de goma. Peón por dama. Torre G3. Pum. 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 Se empieza a caer la casa negra. Rey H8. Caballo por peón. Pum. Y jaque con el alfilsito de S3. Y el triángulo de la muerte que se forma. Y eso si es que después de caballo F6. Plachetko hubiera jugado dama H6. Pero en la partida. Después de caballo F6. El blanco juega caballo G4. Y deja pero tieso al pobre negro. Pobrecín. Si peón por dama. Caballo por caballo. Pum. Pum. Jaquelín. Rey H8. Torre por peón. H6. Caballo D5. Hagon en el alfil. Rey H7. Me como la dama. Alfil por caballo. Torre por peón. Alfil B6. Torre H5. Y después de F6. La partida está cocinada. No tenía chance el negro en realidad. Muchos peones. Debilucho. Y el blanco supo entrar de manera elegante. Con ese dama H5. ¿Qué me dice? ¿Le gustó la trampita Plachetka? Para que la aplique. Contra sus rivales. Porque cuando usted juegue. Caballo F3. La apertura. Sucre Torre. Si le gustó. Deje su comentario. Deje su like. Realice el video. Compártelo con su amigo. Jerezista. Enseño. Las saludos. Pino. Suscríbete a su canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscríbase a YouTube. Para que seamos 50.000. 100.000. 500.000. Un millón de suscriptores. Y si puede apoyarnos en Paypal. Fantástico. Porque así podemos gastar más tiempo. Y con las Jerez. Para que usted aprenda más. Y sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de Jerez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.